¡Suscríbete al canal! 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 Dime, dime corazón, porque te alejas de ti Dime, dime corazón, porque te alejas de ti Andas diciendo que fui, otra cosa para ti Andas diciendo que fui, otra cosa para ti No eres saber, que te gustaban serí No eres saber, que te gustaban serí Salad, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Arriba de este vino, como dice Salad, eso Dime, dime corazón, porque te alejas de ti Dime, dime corazón, porque te alejas de ti Andas diciendo que fui, otra cosa para ti Andas diciendo que fui, otra cosa para ti No eres saber, que te gustaban serí No eres saber, que te gustaban serí Salad, sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así, tú te burlabas solo de mí Salad, sí, sí, es así, tú te burlabas solo de mí Un petallito, un petallito Salad, sí, sí, es así, tú te burlaba a solo de mí Hey, 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 la gente linda que salió sana por acá. San Bandito, San Bandito, San Bandito. Tengo tres cinco años solita, tengo regalos, Cholita. Tengo un regalo, Cholita, tengo un regalo, Cholita. Tengo un regalo, Cholita, recién he llegado, Cholita. Aprende tu mano, Cholita, porque te amo, no es, Cholita. Jamás he pensado, Cholito, que hacerme tan joven, Cholito. Viene de otro amor, Cholito, has venido en la noche, Cholito. Jamás he pensado, Cholito, que hacerme tan joven, Cholito. Viene de otro amor, Cholito, has venido en la noche, Cholito. ¡Jarito! Y que para nada no sirve, has venido en vano. Rompe el platito, eso. San Bandito, San Bandito, San Bandito, San Bandito, San Bandito, San Bandito. ¡Vamos románticas y románticos! ¡Y dequitas Cholitas! ¡Fui! Internacional, Super Elegancia, Almiridia Corazón. Cuando te rogaré, Cholita, escucha, mucha plata, Cholita. ¡Muy bien, no! Si tú no me quieres, Cholita, me iré con tu hermana, Cholita. Ya no te rogaré, Cholita, tengo mucha plata, Cholita. Si tú no me quieres, Cholita, me iré con tu hermana, Cholita. Amigo, no me digas, Cholita. ¡Vamos, Alfredo! Si tú no me quieres, Cholita, me iré con tu hermana, Cholita. ¡Vamos, Alfredo! Si tú no me quieres, Cholita, me iré con tu hermana, Cholita. Amigo, no me digas, Cholita. Si tú no me quieres, Cholita, me iré con tu hermana, Cholita. ¡Y la gente! ¡Y la gente! ¡Y un puyo! ¡Foderosos picantes! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, díganme a ustedes! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡Buena, mi compadre! ¡Viven a Guilarte en el Zaguadero! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Buena, Alfredo, la disco de Yunpuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Igualito, igualito! ¡Me callaré mi chancholita! ¡Me voy a chumir a la Cholita! ¡Que tú estás, por mi amor! ¡Por ti, no, por él! ¡Y tu amor, querés que los amores! ¡Me callaré mi chancholita! ¡Me voy a chumir a la Cholita! ¡Vamos, Alfredo, la disco! ¡Viven a la Cholita! ¡Y tu amor, querés que los amores! ¡Para mí, que te estás rayando! ¡Mantito, ya estarás soñando! ¡Mañana yo me estoy casando! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me río de ti! ¡Para mí, que te estás rayando! ¡Mantito, ya estarás pensando! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me río de ti! ¡Mañana yo me estoy casando! ¡Y con tu hermanito! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva tu hermano! ¡Qué pasadito! ¡Igualito, Alfredo, la disco de Yunguyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Moderosos picantes! ¡Roma Provenciones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, bolerosos picantes y yunguyo! ¡Alfredo, la nariz de Yunguyo! ¡Galancé su sombra! ¡Igualito, eh! ¡Solo quien está más simpático! ¡Me caso! ¡Me caso mañana! ¡Uy! ¡Ya quisieras! ¡Zapatito! 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 ¡Zalay! ¡Eso! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Ahora sí te pido que me perdones! ¡Ya se viene Daisy de la Cruz! ¡Zapatito! 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 ¡Volerosos picantes! ¡Por qué me dejaste! Yo la mentirosa ¿Por qué me dejaste? Yo la mentirosa Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo Por tu culpa Y quiero ser feliz Si lo piensas en mí Perdóname mi amor Reconozco mi error Sé que yo te fallé No me perdonarás Viste mi gran amor Nunca te olvidaré Arrepentida estoy Nunca te olvidaré Mi amor Perdóname por favor O si no Me busco un soltero Y yo no estaba soltero Levante la manito A los solteros ¿Por qué me dejaste? Porque mentirosa Yo la mentirosa Eso sí ¿Por qué me engañaste? Yo la mentirosa Eso sí Ahora estás llorando Ahora estás sufriendo Y quiero ser feliz Sé que empiezas en mí Ay amor Perdóname mi amor Sé que yo te fallaré Arrepentida estoy Nunca te olvidaré Fuiste mi gran amor Arrepentida estoy Perdóname mi amor Nunca te olvidaré Uy qué rico Ay amor No te voy a olvidar nunca Tres besitos Un saludo No te voy a olvidar nunca No te voy a olvidar nunca Hijo No te voy a olvidar nunca No te voy a olvidar nunca No te voy a olvidar nunca Perdóname mi amor, arrepentida estoy Fuiste mi único amor, nunca te olvidaré Sé que yo te fallé, arrepentida estoy Fuiste mi gran amor, nunca te olvidaré Y eso soy, lo que es los incomparables por siempre Y sus fanáticas, Ronda Chalito Chalito Internacional, super elegancia al divino corazón Zapatito, 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 Zapatito ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Deje de un árbitro! ¡Una y Cholitas! Margo Musical San Francisco aquí está yo ¡Toma con la cervecita! ¿Y dónde están los chicos solteros? ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¿Y dónde será mucho más tarde? ¡Mucho cariño! ¡Honerosos picantes! Muchísimas gracias